Las estrellas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Buscar el contento de los dirigentes Debermos sin más tardar Para leer, descubriarte Y a cantar aquí que estáis con Torre Mí Torre Mí Torre Mí Las tres y si verás, no las sabéis Torre Mí 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 Al nombre anterior, sigue ascendiendo él, y otra vez ya tiene loco, loco, es trato de balón, ser válido animal, de nuestra posesión, es el consejero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!